Aquí estamos en la piscina de la Academia de Natación Estono. Pueden observar el gazebo, la entrada, y en primer plano entrando la piscina. Pueden ver condiciones óptimas, cristalinas. En el fondo, construcción de la cancha de fútbol sala. Será inaugurada en pocas semanas. Y a la izquierda, en el centro ahora, el salón de zumba y gimnasio. Bueno, ahí lo tienen. La Academia de Natación Estono, y ahora, al agua.